Gracias amigos por continuar conectados a la señal más informativa de la televisión la mañana de EVTV. Vamos de inmediato porque con el tema de las elecciones hemos trastocado un poco el orden de nuestra pauta. Vamos de inmediato a revisar las condiciones del tránsito en la ciudad. Así que vamos con la primera cámara. Esta es la Interestatal 75, está congestionada con las 144 Terras. A esta hora de la mañana vemos bastante volumen de vehículos. Hay algún incidente que reportar en la zona, Yandri, porque normalmente esto no está así. Bueno, entonces hoy hay bastante volumen de vehículos en la I-75 en su conexión con las 144 Terras viniendo del Condado Broward a el Condado Miami-Dade. Usted puede tener una visual del tránsito en nuestra localidad a través de EVTV en la mañana más informativa de la televisión. Y ahora tenemos allí, esto es la 826 o Palmetto, en la entrada que conduce a la calle 25 del noroeste en la ciudad del Doral. Y como se darán cuenta, bastante despejada, es una muy buena opción a esta hora de la mañana, bien sea que usted entra o salga de la ciudad del Doral por la calle 25 del noroeste rumbo al Palmetto, o mejor conocida como autopista 826. Vamos ahora a colocar otra cámara en pantalla para que usted tenga otra visual del tránsito desde otro ángulo de nuestra ciudad. Esto es Biscayne, ya cogió foco Alberto, mira. Biscayne con I-95, entrada y salida de la ciudad de Miami, un poquito de volumen de vehículos saliendo de la ciudad, pero nada que produzca mayores retrasos, es una muy buena opción a esta hora de la mañana, además está bastante despejado, casi se ve como el cielo de Washington que veíamos hace un rato con Jorge Agobián, casi. De hecho, la temperatura, ni soñarlo. I-95 con Biscayne en la entrada y salida de la ciudad de Miami, absolutamente libre, con un volumen de vehículos que no genera mayores retrasos. Y ahora tenemos, esta es la US One con la 27 avenida del suroeste. Como se darán cuenta, tránsito absolutamente normal, no hay reportes ni incidentes que reportarles a ustedes, simple y llanamente el volumen de vehículos habitual de esta hora de la mañana, con la cola que genera la sincronización de las luces de tránsito y semáforos. Ahí lo tienen ustedes en pantalla de EBTB. Pasamos ahora a otra cámara, ¿nos queda otra? Vamos a revisar otra. Esto se trata de la intersección entre la 826 o Palmetto con la Florida Third Pike. Muy buena opción a esta hora de la mañana, una mañana muy brillante, muy asoleada, a pesar de que para el día de hoy se esperaba que subieran o que suban las probabilidades de precipitaciones. Pero lo ven ustedes allí, absolutamente libre la intersección entre 826 y la Florida Third Pike. Ahora sí, vamos a revisar las condiciones meteorológicas. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Son 79 grados Fahrenheit, pero la humedad y el índice de calor nos lleva a sentirlos como si fueran 85. Aquí tenemos nuestro reporte de esta hora, vientos del este sureste de 4 millas por hora, una humedad que alcanza el 82% y la visibilidad de 10 millas. Revisamos el radar y subimos un poco para que ustedes lo tengan en pantalla. Probabilidades de lluvia llueve en este momento en el condado Palm Beach. Como se podrán dar cuenta ustedes, eso verdecito que ven ahí en Palm Beach, son lluvias a esta hora de la mañana. Hoy parcialmente nublado con un potencial de precipitaciones que alcanza el 20%. Para esta noche desciende un poco el mercurio, pero se mantiene la probabilidad de lluvia en 20%, amaneciendo mañana en las mismas condiciones y la máxima de 84 para la noche del jueves se mantiene y hacia el fin de semana comienza a bajar la probabilidad de lluvia, pero para nada baja el mercurio. No se espera frío todavía, al contrario, podríamos tener un viernes bastante caluroso y absolutamente asoleado y despejado. Son las condiciones meteorológicas de esta hora. Me dicen ya si de una vez nos vamos con la prensa. Vamos de una vez con la prensa, Ayandria Valentina. De inmediato vamos a colocar para ustedes el diario local, el nuevo Gerald, que cuando ustedes vean su titular se dan cuenta a quién respaldaban. Así es, ahí lo tenemos, ya lo vamos a colocar en pantalla. El nuevo Gerald en su primera página del día de hoy. Triunfa, Shalala, resultado del Distrito 27. Ahí tenemos a Donna Chabala, la demócrata, exsecretaria de Salud del gobierno de Bill Clinton. Es ahora quien ocupa el escaño que hasta ahora ocupa la congresista Ileana Ross Lettinen. De Santi será el próximo gobernador de la Florida. Se ocupará la silla en Tallahassee, que actualmente ocupa Rick Scott, que además pasa a ser ahora senador por el estado de la Florida. ¿Qué tiene más abajo el Gerald? Vamos a echar una revisadita ahí. ¿Ve? Scott derrota a Nelson por el Senado y los floridanos aprueban 11 de las 12 enmiendas constitucionales. Fueron eliminadas las carreras de perros, por eso está la foto ahí de los perritos. Eliminadas las carreras de perros, sustancialmente se esperaba que esto ocurriera. Y la única que no se aprobó fue la de darle poderes especiales al alcalde de Miami, Francis Suárez, para convertirlo en lo que llaman acá el alcalde fuerte. Pero todas las demás enmiendas fueron aprobadas. Fue aprobado el estadio de fútbol para David Beckham. Así que ya comenzarán a partir de la... de refrendar esta decisión que tomó la ciudadanía a través de las enmiendas de este martes. ¿Nos vamos a la prensa de Venezuela? Prensa de Venezuela, ahí está el Nacional. Precio de la carne subió 900% desde intervención del sector. Exigen que el comercio del producto vuelva a manos privadas. Pero por supuesto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de mis hispanoamericanas? ¿Por qué no te digo yo? Bájalo un momentico para ver eso. Nariman Batisha, hija de sirios asentados en Maturín, se convirtió en la primera reina hispanoamericana, concurso que ganó en Bolivia el fin de semana pasado. La futura economista de 23 años de edad viajará dentro de 15 días a Polonia, donde representará al país en Miss Supranational. ¿Será que esa señora tiene comida? ¿Será que esta jovencita tiene medicina y todas esas cosas? Digo yo, yo no estoy en contra de los concursos de belleza, pero yo creo que el concurso de belleza es una herramienta en un país en esplendor, donde no hay problemas y entonces tú te ocupas de escoger a la mujer más bella del país. No tengo nada ni contra el señor, no me meto en esos rollos. Pero cuando veo que la carne subió un 900% y ella se va para Polonia, yo digo, bueno, usted es un país bizarro. De verdad que es un país bizarro. No me vayan a venir ahora que hay una explosión gaitera en el poliedro, con el grupo Tal y el grupo Pascual. Lo que tiene que haber es una explosión social que le dé una patada en el trasero a Nicolás Maduro y a la pandilla de delincuentes que gobierna Venezuela. Eso es lo que tiene que haber. Una explosión de sentimientos. Supranational. La gente no consumirá más carne, pues se lleva la mitad del salario mínimo. Mi mayor preocupación es que aumente la desnutrición por la falta de proteína animal, sobre todo en los niños y en personas mayores, dice Guadalupe Rodríguez, una ama de casa que fue entrevistada por el Nacional. Lo que les decía más temprano, la Unión Europea extendió por otro año sanciones contra el gobierno de Maduro. Los países europeos buscan intensificar la presión para que se reestablezca la democracia y el respeto de los derechos humanos a la vista del continuo deterioro de la situación en Venezuela. Se dan cuenta afuera, pero supranational no se dan cuenta. Consulados saturados. Los servicios consulares de España y Venezuela están atiborrados, pues reciben mensualmente un promedio de 5.000 españoles residentes en el país en demanda de ayuda por la crisis económica, política y humanitaria. Ay, Dios mío. Seguimos. Subimos. Vamos a subirle un poco y tenemos que rechazan complicidad del gobierno. Bueno, la Asamblea Nacional repudia presencia del ELN en territorio venezolano. Y después, médicos alarmados por incidencia. Hepatitis A se cuadruplicó en los últimos nueve meses. La hepatitis A se cuadruplicó. Aquí no aparece el número de casos, no. No aparece el número de casos, pero hay un trabajo del infectólogo Alejandro Ríquez que destacó que es el mayor número de exámenes de laboratorio. José Félix Oleta, de la Sociedad de Salud Pública, fue ministro de Sanidad, afirmó que los datos de las búsquedas sobre la enfermedad a través de Google se incrementaron a partir de abril en Caracas. Cuatro estados exigieron una investigación epidemiológica. El editorial sigue la pesadilla diplomática. Carlos Blanco escribe de la transición al estado disuelto. Y Jorge Castañeda dice, las caravanas, ¿dónde está la izquierda? Todos sabemos a lo que se refiere. Masiva votación para evaluar a Trump, dice el Nacional, con una fotografía del proceso de elecciones aquí en Estados Unidos. y el Frente Amplio convoca a protestar en trece estados. Yo lo vengo diciendo y la gente dirá, bueno, pero ¿qué quiere Carlos Acosta? Frente Amplio no sacó un chivo para el patio. Vamos a la pausa. Enseguida estamos de vuelta con ustedes en la mañana más informativa de la televisión. ¡Gracias!